¡Dai! ¡Tus gays han llegado! Venid, os presentaré. Pon el nombre aquí y la organización que representas en este caso. Lesbianas y gays apoyan a los mineros. Por supuesto. Estoy esperando que me aclaréis algo sobre las lesbianas. Güey, es algo que me dijeron en el mercado. Dejemos que se instalen antes. Recaudamos este dinero porque queremos ayudaros. Todo irá bien en cuanto empiecen a alternar. ¿Qué demonios estás haciendo? Solo hablaba con Kevin. Sal y busca un gay o a una lesbiana enseguida. ¿Y si se equivocan conmigo? Claro, porque tú eres un hombre irresistible. Lo que me dijeron de las lesbianas es cierto. ¿Sois todas vegetarianas? Qué vergüenza que pasaran una noche en el suelo de Dai. No me importa acoger a más mientras no sean lesbianas, por lo que cocinan. Pero acogeré a otro gay. Las comunidades mineras son maltratadas, igual que nosotros. Sin sus pozos, estos pueblos no son nada. Están acabados. Una pandilla de gays y lesbianas han salido a favor de los mineros. Nos apoyan unos pervertidos. Cada día recaudan para nosotros. Lo que hacen es reivindicarse a sí mismos. Cerrad la boca, porque si no, os la cerraré yo. Cuando luchas contra un enemigo más grande y más fuerte que tú, tener a tu lado a un amigo que ni sabías que existía, es lo mejor que hay en el mundo. Nueva, furgo. No iré en eso. Pues quédate aquí. Así que eres lesbiana, ¿eh, cariño? Pues sí. Vamos a Swansea a una macro-lesbiciesta. ¿Veis lo conseguido? Al intercambiarnos nuestra amistad, hemos hecho historia. El local es solo para hombres. No seas tan sincero. Hemos venido desde Power's. Queremos verlo todo. Y la movida del látex. ¿Qué es esto? ¿Esas mujeres nunca duermen? ¿Qué recuerdos me trae el aparatito?